Yo, yo, yo Número 23, hace presencia Con este rap que se llama el arte de la vida, eres tú Eres el ritmo de la nota perdida Y silencio en el espacio que divide la melodía De esta partitura, la parte donde no se mezcla Realidad o mentira, temor o veracidad Eres un lienzo colorido impactar El cual ningún pintor capaz de igualarte En la mancha de tinta de una saja blanca Que rompe la montonidad de estos renglones en este silencio Eres un instrumento encantador que toca mi corazón Con sus útiles palabras o las cuerdas tan valiantes de esta guitarra Que me demuestra que la vida no es en realidad una cuerda floja sin sentido Eres la simbología universal que dibuja un corazón Y demuestra miles de significados Mi vida ha complacido de entender esta Eres una historia fantástica y única con un escritor anónimo a leerte No puedo evitar pensar en ese futuro tan lleno de magia Y tu presencia tan hermosa que llena de lágrimas mis ojos y corazón A no tenerte a mi lado Eres como las palabras que se pueden sentir cercanas Puedes estar tan lejanas como el cielo y las estrellas Sin embargo a pesar de ello tu alma me descompartida De igual manera, sin egoísmo Eres como las nubes y el universo tan misteriosos Amos y tan secretos Que desesperadamente mi ser desea trascender más allá Y saben que hay dentro de ti en totalidad Yo, yo, número 23 Hazte presencia con esta canción